Vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 3.664.223 casos confirmados acumulados, 8.828 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 534 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes desafortunadamente se eleva a 277.507. Y aprovechamos, y una vez le digo cómo va la vacunación, el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 673.520 dosis en el país. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 101.190.484, pero estas corresponden al 71% de la población, solo mayor de 18 años, perdón, 45.572.525 dosis corresponden al esquema de vacunación completo. Usted ya lo sabe, las personas que ya recibieron las dos dosis de la vacuna. Y este viernes hoy será inaugurada la primera unidad de salud integral para personas trans en la Ciudad de México. Esto fue una promesa de campaña de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Con ella se amplía la cobertura de la terapia hormonal que ya ofrecen las clínicas especializadas Condesa y Condesa Iztapalapa. Es el primer servicio público en todo el país y su plantilla incluye la contratación de mujeres y hombres trans para atender a personas trans y no binarias. Y para promover un mensaje de colaboración, de solidaridad y la construcción de comunidad, la titular del Servicio Postal Mexicano, Rocío Bárcena Molina, y el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, llevaron a cabo la cancelación del timbre postal del organismo ciudadano. En el marco del Día Mundial de las Personas Adultas Mayores, ambos coincidieron en que la estampilla es una representación de los valores del Consejo de Articulación, Diversidad, Unidad y Apoyo a todas y todos, sin distinción de edad ni género.